Hola, ¿qué tal? Soy Dolomusical, todo lo sé y si no me lo invento. Para los que no me conocéis, subo un vídeo nuevo todos los jueves a las 6. Hoy os traigo un nuevo juego de percusión corporal. Yo lo aplico en sexto porque es un poco complicado, así que también os vale a los profes que deis clase en secundaria. Este juego lo podéis aplicar a cualquier música que esté en compás binario o cuaternario. Si queréis aprenderlo, no os levantéis del sillón ni me dejéis solo porque lo voy a explicar ya. ¡Empezamos! Para hacer este juego necesitamos los siguientes elementos. Mano derecha en el pecho, mano izquierda en el pecho, chasquido con la mano izquierda y palmada con las dos manos. Si eres zurdo, lo puedes hacer al revés. Este juego tiene una estructura muy sencilla. Es AB que se repite dos veces, pero en el centro tenemos un redoble que une las dos partes. La parte A consta de los siguientes movimientos. Te lo voy a hacer despacio y te lo dejo aquí en el lateral para que no te líes. Lo repito. La parte B consta de los siguientes movimientos. Te lo dejo en el lateral para que te puedas guiar. Y ahora yo lo haré despacio. Otra vez. Para enlazar la parte A y la parte B simplemente tenemos que hacer un redoble con la mano derecha y con la mano izquierda en el pecho. Así. Y volveríamos a empezar la parte A con la derecha. Voy a hacer el juego entero. Parte A, parte B, redoble, parte A, parte B. Lo voy a hacer todavía lento. Si le metemos el turbo después de practicar mucho debería de sonar más o menos así. Si eres profe y quieres ser un poquito malo y volver un poquito loca a tu alumno podemos hacer esto más complicado. Podemos hacer una disociación uniéndole los pies. El movimiento de pie es muy fácil. Simplemente es alternando hacia atrás el derecho y el izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Voy a hacerlo con los pies y con las manos para que veáis que es posible. Perdonad el plano pero es que en la casa es imposible grabarme de cuerpo entero. A ver lo que sale. Bueno, espero que os haya gustado este juego. No es tan difícil como parece. Al final del vídeo os voy a dejar otro ejemplo por si queréis aprender más. Y hoy os voy a lanzar una pregunta. ¿Ves cuánto me contestáis? ¿Cuál es vuestra canción favorita? Dejádmela aquí abajo en un comentario. Ya sabéis que nos vemos el jueves que viene. ¡Hasta luego! No olvides suscribirte al canal, comentar este vídeo, dedito arriba y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!